Pido que deis me gusta y presionemos la campanita para que siempre os lleguen de primera mano las noticias más calentitas. Hace tan solo unos días Carlota Corredera desveló en el plató de Sálvame que después de este puente habría noticias acerca de la segunda parte de la serie de Rocío Carrasco. Recordemos que la primera se estrenó en marzo de 2021 y anunció para este otoño una segunda parte del documental que más de 3 millones de seguidores había atrapado y convencido de la historia sobre y maltrato que la hija de Rocío Jurado había sufrido por Antonio David Flores. Eso quiere decir que muy pronto en el nombre de Rocío va a ver la luz y aquí va a ser donde la hija de la más grande para explicar por qué no tiene relación con la familia desde que su madre fallecida en 2006 y cómo empezaron y las discusiones entre los miembros de la familia. Es por este motivo por lo que muchos familiares podrían estar nerviosos ante el contenido de este documental ya que durante meses atrás salpicó con muchísima fuerza Antonio David Gloria y eso hasta el punto de tener que despedirlo de la televisión. Muchos especulan sobre el contenido de la segunda temporada del documental de la vida de Rocío Carrasco así como sobre lo que va a contar y el contenido de los supuestos documentos que obran en el poder de Rocío Carrasco y por el cual plebeó con Gloria Camila para que no se mostrasen públicamente de esta manera proteger el honor, la conciencia y la memoria de su madre. José Ortega Cano sería supuestamente la persona más perjudicada por esta venganza de Rocío Carrasco ya que preguntándole por esta noticia, aparte de guardar silencio hace varios días cuando se le preguntó a Rocío Carrasco por los documentos entregados, aseguró que había una especial que no habría querido entregar puesto que dejaría en muy mal lugar a Ortega Cano y es uno de los que no querría mostrar públicamente. De esta manera hemos visto como José Ortega Cano se quedaba mudo ante el estreno inminente de la segunda temporada de la serie de Rocío Carrasco y tampoco se ha querido pronunciar acerca de si es verdad o no de que prestó el su día dinero a Michu la novia de su hijo José Fernando, sin duda será una situación bastante delicada para el torero que vuelve a ser noticia por todas las polémicas y las que se encuentra pese a su avanzada edad. El pasado jueves Álvame lanzaba un inesperado anuncio, una nueva docu-serie sobre Rocío Jurado llamada El último viaje de Rocío y cuyo tema central son las pertenencias de la cantante, que desde su muerte han permanecido guardadas en 18 contenedores. Las reacciones del resto de la familia no se han hecho esperar y el que fuera su marido, Ortega Cano, ha transmitido un mensaje a través de la colaboradora de ya son las 8, Beatriz Cortázar, dice que no tiene ni idea de lo que hay en esos containers. Yo me fui de la casa de la moraleja el día que me dijo Rocío Carrasco que me tenía que ir. Me fui de esa casa, pedí una furgoneta de mi cuadrilla, cogí la ropa del armario a puñados, a mis hijos y me fui a la hierbabuena, ha detallado el torero a través de la colaboradora.